¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días o en el momento en el que estén viendo este programa, si están escuchando las trompetas de fondo, la fanfarria de fondo, es porque acaba de sentarse en el trono el ínclito Porrini para ponerse, digamos, a darme espacio en su casa y así poder grabar la última página. ¿Cómo le va, señor Porrini? Profesor Ortega, ¿cómo está? En fin. Sí, hay gente que viene y se manifiesta, se manifiesta. ¿Ah, sí? Sí, aparece. ¿Pero qué es? Son fainómenos. Ah, fainómenos. A Porrini se le manifiesta gente en la puerta de la casa, principalmente egoestín. Egoestín, qué porquería. Egoemí. Bueno, grabamos de nuevo. Mi griego es pésimo. Claro, y mí es un verbo en... Continúe, profesor. Pasa que hoy estamos engolosinados con la verba inflamada. La verba, verba, no la palabra, no otra cosa, puede llegar a sonar mal. No, no. Estamos con la verba inflamada porque estamos a punto de cumplir un sueño de muchos suscriptores, supongo yo, porque... Sí. Yo creo que desde el primer programa de la última página se deben estar preguntando quién es este señor que está acá. Vamos a ponerlo. Eh, ponelo ahí. El querido George. No se ve porque está el... Ahí está, ahí está. Ahí, ahí. Ahí está. Muy bien, Porrini aprendiendo de iluminación. No, esto es insólito. Ahora salimos a filmar un corto. Dependiente. No sé si va a aguantar. Plano secuencia de tres horas. Ah, la miércola. Bueno, espere, lo vamos a poner igual en pantalla. Porrini tiene este... Este retrato que nos ha... Ahí está, ahí está. Que nos ha acompañado prácticamente en el 85, 90% de los programas. Sí. Y muchos preguntan, ¿a quién es esa foto del...? El melón. Es Porrini, joven. Ahí está, mirá. Así que, bueno, finalmente vamos a cumplir con un deseo que es dedicarle un programa al queridísimo George Perec. Perec, escritor francés. Muy interesante, muy particular, ¿sí? Totalmente. Poco leído, creo yo. O por lo menos, a ver, no es que es poco leído, pero poco frecuentado. Casi un autor de culto, diría yo. Es muy difícil en Argentina. Es muy difícil, sobre todo. Son muy caros los libros. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de su narrativa, pero es un autor... Vos me dijiste algo muy lindo el otro día. Es pura literatura. Sí. ¿No? O sea, leer a Perec es como leer a muchos otros, ¿no? Pero particularmente con Perec es ingresar en un mundo literario absolutamente autosuficiente. No hay necesidad de irse para otro lado, de salir... Es Perec, es pura literatura. Es el homo ludens. Claro, exactamente. Pero en el buen sentido. En el buen sentido, porque también hay que desmontar ciertas cuestiones en torno de la literatura de experimentación. A eso iba. Por eso lo dije en latín. No es simplemente juegos, ¿no? Homo ludens. No es el que juega y balbucea y se hace el niño y empieza... No, 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 no. ...lo surrealista y qué sé yo, que el da, 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 el balbuceo primal y el retorno al licencioso. No, no, no. Es todo lo contrario. Y justamente allí radica la grandeza de Perec, junto con, por supuesto, un enorme conjunto de escritores del momento. Un poquito para ordenarnos y, como solemos hacer, ubicarnos en tiempo y espacio, Perec nace en 1936, muere en 1982, francés, por supuesto, y... Sobreviviente del holocausto. Sobreviviente del holocausto, con una infancia muy dura, muy difícil, muy complicada. La mamá murió en Auschwitz. Claro, muy marcado por esa experiencia. Perec, en 1967, junto con otros escritores, sobre todo con... A ver, aunque no, y no me acuerdo del otro, la lista... Italo Calvino y... Italo Calvino y... Perec, eh... ¿Cómo se llama este? Babu... Ah, sí. Bueno, no importa. Ya me voy a acordar. Forman en Francia... Eh, Marcel Bernabu. Ahí está, Marcel Bernabu. Forman en Francia, lo hemos dicho en algún momento, sobre todo en el programa dedicado a Italo Calvino, forman el Grupo Ulipo. Usted me lo va a leer en francés porque yo... Uvrar de literatura potencial. Algo así como... Taller de literatura potencial. Taller de literatura potencial. El Grupo Ulipo, según Marcel Bernabu, se dedica a construir una forma de literatura en la que intervienen fundamentalmente dos componentes. El componente estrictamente matemático. Sí, señor. Y el componente estrictamente lingüístico-literario. Y digo lingüístico primero. Muy bien. Es un experimento tremendamente complicado lo que han hecho los ulipianos. Sí. Cito a Marcel Bernabu. Un ulipiano es una rata que construye ella misma el laberinto del cual se propone salir. ¿Un laberinto de qué? De palabras, sonidos, frases, párrafos, capítulos, bibliotecas, prosa, poesía y todo eso. Y todo eso, qué divino. Y todo eso. El Grupo Ulipo, Sebastián, como bien sabés, estaba compuesto por escritores, por matemáticos. Y los experimentos, por eso hablamos, se suele decir que Pérez es un autor de literatura experimental. Pero no experimental, como decíamos anteriormente. No, bueno. Sí. Entro en algún estado de desvarío, merced al alcohol o a ciertas sustancias y hago asociación libre. No, no, no. Y le tiro, no sé, le tiro un tacho de pintura a la pared y eso es arte experimental o mezclo material. Es un racionalismo increíble. Ahí está el tema. Es la experimentación con la dimensión más racional y generativa, tanto de la matemática como del lenguaje. Sí. Es esa conjunción, casi impensada, si se quiere. Sí. Pero, de alguna manera, el trabajo con la palabra, con el lenguaje, en su máxima expresión. Yo creo que, yo no he leído tanto a Pérez como vos, lo que he leído me pareció sumamente potente, no potencial solamente. Pero uno siente que está, digamos, expuesto a un baño continuo de lenguaje. Sí, sí, sí. De lenguaje, pero ese lenguaje está totalmente sopesado, medido. No hay nada de más, tampoco hay nada de menos. Hay un trabajo racional matemático con las dimensiones, no solamente verbales del lenguaje, sino también con las dimensiones espaciales. Entonces, la disposición de la palabra, la disposición del verso, el soneto de los 10 millones de versos, que lo que hacen es escribir un soneto con la misma rima. No, 10 sonetos con la misma rima, con versos intercambiables, de modo tal que se pueden leer 10 sonetos de una manera y conforme se vayan anclando los distintos formatos de rima y de verso, se pueden formar 10 millones de sonetos distintos. Claro, exacto, las combinatorias matemáticas. Las combinatorias matemáticas. O sea, a ese nivel estamos hablando. No estamos hablando de un grupo de loquitos que se dejaban la barba en chiva o qué sé yo, se juntaban a un café de París a decir, vas. Estamos hablando de un grupo de escritores que piensan el lenguaje, primero, como una forma de transportar aquello que habita en el mundo. De eso vamos a hablar, sobre todo con Me acuerdo, de Pérez. Pérez, pero además entender que ahí hay una dimensión casi cartesiana, principios, parámetros, matemáticos que rigen las dimensiones del lenguaje. Un poco para empezar a hablar, ¿no? Sí, señor. Entonces, Pérez es uno de los grandes exponentes del grupo Ulipo. Uno de los mejores, junto con, a quien le debemos un programa, con Ramón Quenó. Ramón Quenó. Ramón Quenó, Sacidas de Metro. Es una novela imposible, pero que tiene también un trabajo muy fuerte. Y los 99 ejercicios de estilo. Bueno, digo, es un trabajo fuertemente sostenido en la experimentación, por supuesto. Por eso es un taller de literatura potencial. Potencial en el sentido de que... Negativo. Exacto, ¿no? No me refiero a potencial de, bueno, potencialmente. Podría ser. No, no, no. De potencia. Sí. Una suerte de dynamis. Exactamente, muy bien. Este... Energeia. Energeia, ¿no? Energeia, dynamis y Ergon siguiendo la tríada de Von Humboldt. ¿Qué griego está hoy, profesor? Hoy estoy griego. Tengo mis razones. Pero no las voy a revelar hoy. O sin, tal vez. No lo sé. Bueno, me hago el misterioso, pero no, se me ocurre hablar de estas cosas. Muy bien. Seba, Perek, para vos. Bueno, Perek, a ver, Diego, por una parte, perfecto lo que decías. Perek es poeta a la vez. Bueno, hay dos cosas en Perek que son interesantes de remarcar y que son las menos conocidas. Una que es un poeta y una es que es un fanático y fue, para los diarios de París, un productor de crucigramas. Mirá, no tenía ese dato. Un tipo muy creativo. Claro. Un dominio del lenguaje impresionante. De hecho, posiblemente de esas personas que trabajasen con el diccionario de una manera notable. Él cuenta que uno de los ejercicios que se tomaban era abrir el diccionario al azar, poner el dedo sobre una palabra, o sea, trac, sin mirar, ¿no? Y la palabra que salía, elegir la tercera excepción. Si no la tenía, ir a otra. Hasta que todas tuviesen la tercera excepción. Todos sabemos que hay palabras que tienen cinco o diez excepciones. Y la tercera, por ahí, es muy poco usada. Entonces, bueno, era todo un ejercicio. Eso por una parte. Y por otra, un gran novelista. Sus grandes textos son novelas, relatos, que tienen un cierto fondo común. Todo esto se inicia en 1965, cuando Perek tiene 28, 29 años, tras una historia, como dijo Diego, muy dura, una historia de infancia muy dura, la que él pierde a la madre en Auschwitz, si se salva por la madre. La madre lo esconde, porque él era judío, ¿cierto? De familia judía. El papá estaba muerto también. Pensemos que cuando entran los nazis a Francia, tiene cuatro años. Es un niño, un niñito. Claro, en el 39, en el 40. Claro, exacto. No es en el 36, en el 40. Claro. O sea que toda esta historia, bueno, aparte de su historia de la vida, en 1965 se inicia con esto que tengo acá, con Les Chaux, Las Cosas. Las Cosas es su primera novela, ¿sí? Las Cosas obtuvo el premio Renaudot y consagró a George Pérez como escritor de Préndice, la cuarta etapa. Bien. Las Cosas es una gran novela. O sea, es increíble, es la primera novela, pero es una gran novela. Yo les voy a contar la historia brevemente. En realidad, Las Cosas se llama, en francés, en castellano me parece que no... A ver, sí, sí, está el título. Una historia de los años 60. Tiene un subtítulo. La historia de... De Sainte-Soy-Saint. ¿Por qué? Bueno, yo creo que Pérez hizo un juego maravilloso en este sentido. La novela cuenta la historia de una pareja que viven en París y que, miren el título, no las cosas, viven en París en una guardilla, en un departamento. Los dos son sos... Como toda gente de bien. Totalmente. Son dos sociopolitólogos, o sea, que hacen encuestas. Es tan francés que duele todo. Tan parisino que duele. Totalmente. Pero tienen... Son lo absolutamente... Lo políticamente correcto. O sea, son dos idiotas útiles porque, de alguna manera, son un poquito de izquierdas, aunque no se comprometen con nada. Están en todas esas campañas idiotas que se vivían a comienzos de los años 60, que critican, vacías de contenido. Y fundamentalmente, en su profundidad, como suele ocurrir con estos seres, son dos burgueses de alma. Porque, ¿qué quieren? Quieren tener... Tener, sí, no ser. Tener una gran mansión, grandes objetos de arte, lo que sueña todo burgués, digamos, ¿no? Aunque no entienda nada, pero tener todo ello. En el fondo, son dos fracasos. Y por ende, en un momento, la novela se divide en una serie de capítulos, hasta el capítulo 8 vemos toda esta acción, hasta que después viajan a Argelia, a Túnez, perdón. Con la finalidad de, ellos creen que van a estar en la capital, ella logra enseñar francés, ¿no es cierto? Creen que van a estar, este... hacerse la América, digamos, ¿no? Y en verdad, eso no va. O sea, siguen viviendo la misma miseria de siempre y demás. Terminan regresando a París y terminan confirmando una vida absolutamente burguesa y chata. No es que llegaron a... sino que hay una vida... Bueno, ustedes me dirán, qué sencillo el argumento. Sí, muy sencillo. En el medio hay tensiones exquisitas en torno de lo que fue la década del 60. O sea, una década de un gran vacío. Muchos lo venden como grandes ideales. En realidad, grandes vacíos, grandes frustraciones. Toda la experimentación en torno de la droga y demás, ¿no? Una serie de cosas que llevaron... Por eso las cosas, ¿no? Son las cosas realmente. Ahora, ¿qué hay de genial? ¿Cómo está escrita? Fíjense. Abrirían su correspondencia. Leerían los periódicos. Encenderían un primer cigarrillo. Saldrían. Su trabajo solo los ocuparía unas horas. Por la mañana. Se encontrarían para almorzar. Un bocadillo o un filete a la plancha, según su humor. Se tomarían un café en una terraza. Luego volverían a casa, andando lentamente. Rara vez estaría ordenado su piso, pero su mismo desorden constituiría su mayor atractivo. Lo cuidarían apenas. Vivirían en él. La comodidad ambiente se les antojaría un hecho incontrovertible, un dato inicial, un estado de su naturaleza. La novela está narrada en todos los tiempos verbales. Si bien el dominante es el pretérito imperfecto, muy notable en todas las narraciones, hay un manejo con el futuro, incluso en este caso... Acá con el condicional. Muy bien. Pero en un momento hay un manejo con el futuro que es impresionante. ¿Qué hace referencia justamente? Les buscarán trabajo, los recomendarán a varias agencias. ¿Perdón, de qué año es? 65. 65. 56 años atrás. Es decir, con un dominio de los tiempos verbales que fue en realidad la gran novela de Pérez en torno al tiempo verbal. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan, ¿cuál es el secreto? Bueno, ustedes dirán, uy, usted lo tiene, es el único... No, 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 no. Como lector, digo, ¿no? Como simple lector. Uno de los grandes secretos. ¿Cuál es? ¿Qué es el tiempo el que los está matando? Bueno, entonces es el tiempo. El gran problema del siglo XX. Exactamente. No llegan a ser, nunca son. Son cosas. ¿Sí? Son cosas. Y esta pareja, que es representativa de la medianía francesa, del gusto por el existencialismo, de un poquitito de izquierda, porque queda bien, ¿no? Moverse en cierto... Que fuman, que qué sé yo, que ella quiere lograr cierta cosa intelectual. En realidad no son nada. Terminan siendo aparatos de un sistema. Como suele pasar con todos estos casos. O sea, la rebelión inútil, diría uno. O como dijo la gran Marguerite Jursener, ¿no? Esa idea de una rebelión absolutamente fracasada. Ya de por sí. Que termina en el 68, ¿no? Es anterior la novela. Pero que va a terminar en esas reacciones, digamos, inmaduras, ¿no? La famosa, la imaginación al poder, ¿no? Hay una serie de frases que no tuvieron sentido y que Pérez vivió directamente. ¿Por qué? Porque tiene autoridad. Porque Pérez es un sobreviviente. ¿Quién mejor para poder decir estas cosas? Ahora, la novela también es un juego. Pero, como decía Diego, no estiro los dados y salga lo que salga. Estoy trabajando con una técnica impresionante. ¿Sí? Hay technique en la novela, realmente. Sigo, Diego. O querés, como quieras. Cambiamos la dinámica. Un hombre que duerme. En el 67. En el medio hay una novelita corta, que tiene un título larguísimo, sobre una bicicleta que está en el fondo de la casa. Una cosa de locos. Pero me voy a detener en el 1967, un hombre que duerme, a nombre de Tidort, que es otra genialidad de Pérez. En este sentido, ya no ese manejo con el tiempo verbal, sino más bien en la actitud del personaje. Es una especie de Goncharov. Uf. Oblomov. Oblomov. Sí, es un oblomista, diríamos, en algún sentido. Porque ese hombre que duerme, tampoco tiene vida. O sea, son personajes que empiezan a verse en el aburguesamiento, en la solución de la nada, en el conflicto que les presenta la vida, la idea de que en realidad no puede pasarles nada importante. La novela fue llevada al cine. Con argumento del mismo Pérez. Con guión. Gracias, Diego. No es argumento, es guión. ¿Sí? Y que, de alguna manera, revela lo que es la inacción en la acción. Yo sé que me están mirando y dirán, se volvió loco por rinio. No, la inacción en la acción. La novela tiene una gran acción. Pero el personaje es un inactivo total. Bueno. Bueno. Es decir, un juego de paradojas. Paradojas que, 1967, como bien dijo Diego, Ulipo está planteando. Está planteando no como un jueguito de dos señores que tiran los dados y dicen, vamos a escribir una novela. Claro. Nos tomamos unos, qué sé yo, unos whiskeys. Un whiskeys o, no sé, un vino francés. Estamos en una tertulia literaria y, che, se me ocurrió un poema que tenga, no sé, todas las rimas iguales y que podemos trocar. Y decía, bueno, a ver, la casa estaba vacía, bueno, y entonces... Y entonces llegó mi tía. Mi tía. Y bueno, después viene, no sé, y se afeitó en la vacía. Claro, claro. Y qué sé yo, y qué no sé. No, no es eso. Exacto. Es un trabajo a conciencia. Pero a conciencia, total, total. De hecho, la investigación previa, escúchame, Pérez y Ítalo Calvino, que me pongo de pie, ¿no? Dos señores que investigaban previo. Sí. Luego lo escribían, eran capaces de hacerlo en una semana, ¿eh? De hecho, Pérez que escribió una novela en 48 horas. Una bestia. Pero lo previo eran meses de investigación. Ya está. Lo tengo preparado. Y llego a la tercera. Y acá me detengo porque va a ser Diego el que intervenga. Perdón, hoy soy yo el que estoy dominando la palabra y no es así. No. Que es la disparición, o sea, el secuestro. 1969. Un año particular para mí. Bien. Correcto. En el que... No hagamos matemáticas. No, nada. Dejémoslo ahí. En el que hay un juego... Yo creo que si a uno le planteasen esto, yo diría que no. O sea, si me plantean escribir lo que hizo Pérez, diría que no. Pero como George Pérez era un genio, lo hizo y sin que se lo impongan. La disparición es una novela que traducida al castellano como El secuestro, no voy a hablar de la traducción porque va a hablar Diego, tiene el siguiente inconveniente. Pérez se propuso narrar una historia en que no aparezca la letra E. Por eso la disparición el título. Ya no tiene ninguna palabra tiene E. Yo quiero decirles, y muchos de ustedes lo saben, que la letra E en francés es lo que es la A en castellano. Igual que en inglés. La E es forma casi 70, 80% de la lengua. Uno piensa en francés y ¿qué piensa? En el E. En el E. En el E. Ya está. Escribo mil páginas sin X. Pero sin la E y lo logra. No solo lo logra, genera una historia genial. El secuestro es una de las grandes novelas de Pérez. Si ustedes quieren ver cómo una persona no solo lo resuelve, sino hace un argumento impresionante en torno a esto. ¿De qué trata? Bueno, se los voy a contar breve y síganla leyendo. Hay una persona que desaparece, por eso la disparición, ¿no? En francés hay una desaparición, digamos, que convierte todo en un absurdo de alguna manera, pero que genera una búsqueda en torno de justamente una desaparición. ¿Cuál es la desaparición? Bueno, la de... La letra. La letra E. Totalmente. Diego, acá te dejo porque... vamos a empalmar con la disparición. Mi francés es horrible, así que si pronuncio mal sepan disculpar. El señor es inglés. Ah, very good. The Disapparition. Disapparition. A mí me salió písimo en inglés y al de salir. No, el tema con el secuestro lo voy a decir en catedral. Y el pronuncio en lo francés. Sí, claro, bueno. Y usted es Cornel pronunciando en inglés. Calazo. Calazo. Me acuerdo, Ilbeta. Ilbeta. La Disparición, o La Disparición, no sé cómo se pronuncia. Está bien, está muy bien. es una novela compleja, no solamente por el proyecto, es un poligrama, no, perdón, un lipograma. Un lipograma. Me confundí. Un lipograma. El lipograma, el lipograma, perdón, como juego lingüístico, se refiere justamente, lo cito textualmente, un enunciado, que prescinde en su formación de una o más letras. Pérez, como bien dijo Sebastián, elimina la E, y como decía recién, es un desafío, porque el francés tiene casi el 90% de su conformación lingüística en torno del morfema o del fonema E. Exacto. Ahora, ¿cuál es la maravilla, justamente? Es exprimir el lenguaje hasta su esqueleto, es sacudir hasta la raíz, hasta la estructura profunda, hasta la forma lógica, que no fonológica, citando a Chomsky, de lo que es el lenguaje, o de lo que es, en todo caso, no el lenguaje, una lengua, como es el francés. Es decir, es como estirar hasta, como si fuera un elástico, porque la lengua es elástica en ese sentido. Exactamente. Entonces voy a estirar, 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 como juego, y nunca se rompe, y se tensa, y se tensa, y en esa tensión se produce una novela magnífica. Porque es una novela complicada. ¿Vos sabés que Quenó, Ramón Quenó, le escribió la carta, esa famosa carta que está hacia el final, escrita por Ramón Quenó, que además de sacarle la L, sacó la A. Claro. O sea, esa carta le falta la A. Ah, que no era un género, era un género matemático, por otra parte. El problema acá, no es un problema, la magnificencia de Ulipo, porque no solamente es Pérez el magnífico aquí, sino el grupo Ulipo, pero hoy tomamos nuestro autor de marras, es de marras, Pérez, es justamente plantearse que la literatura, si no es lenguaje, no es literatura. Claro. ¿Ah? Exacto. Lo repetimos, la literatura, si no tiene centro en la, en el lenguaje, en la sintaxis, y yo me atrevería a decir en la gramática, en la gramática, la grammaire de Pogoyal. Sí. Si no tiene centro. Ya con eso escribís una novela. Si no tiene base en los fenómenos, y estoy tentado a decir en la forma, pero no desde el sentido estructuralista, formalista, ¿sí? El color de Prado y toda la pelota esa, sino en el sentido fundamentalmente profundo de la gramaticalidad de una lengua. Porque para poder hacer eso, pónganse el ejercicio, siéntense a escribir y eviten usar la letra A. Escriban un párrafo en castellano que tenga lógica, coherencia y, por supuesto, conforme un relato, una novela o un cuento o lo que quieran y traten de hacerlo. ¿Saben el tiempo que les va a llevar? Lo digo por experiencia propia, o si lo intentáramos ahora, ensayáramos. Totalmente. Es muy difícil. Ahora, Pérez, lo que logra en esta novela es estirar hasta, más no poder, esa lengua tan rica como es el francés, porque es una lengua rica en el sentido, una lengua muy contraída, por otra parte, de muchas, como se dice, de muchas contracciones, ¿no? Sí. ya es una lengua contraída, vocales silenciosas, aspiradas, es una lengua contraída, Pérez lleva esa contracción a su punto más extremo, lo lleva a un terreno de lo matemático, como si fuera una ecuación. Lo interesante es el problema que nos plantea esta novela, la disparición, al momento de traducirla, se tradujo 30 años después. Otras personas lo tradujo. Cuatro personas. Cuatro, un equipo lo tradujo. Voy a citar a Eugene Nida y a Charles Russell, que son dos lingüistas y teóricos de la traducción, la traductología, quienes han estudiado el traductorado o han hecho algún tránsito por los estudios teóricos de lo que es la traducción, traductor traditore, qué sé yo qué. El problema de la traducción literaria, y acá hacemos un pequeño paréntesis, es que ¿sobre qué nos centramos? ¿Sobre la forma? ¿Sobre el contenido? ¿Qué es lo que tiene que quedar en la traducción? Es una versión. Uno puede traducir una novela más o menos con cierta fidelidad, pero el problema con la disparición es que no solamente le plantea al traductor un problema de sentido, sino de forma. De forma. Exacto. Dicen Eugene Nida y Charles Russell, todo lo que se puede decir en una lengua, se puede decir en otra, a menos que la forma sea un elemento esencial del mensaje. Entonces, ¿Perec qué hace? Pum, tira sobre la mesa un problema. No solamente para el francés, para el lector francés. Decir, bueno, bancate una novela que no tenga la E. Entendela. Claro. Y para el futuro traductor, porque lo que pone en juego, lo que pone en tensión Perec, es la literaturidad de la literatura. Claro. Digamos, la literatura o es lenguaje o es nada. Claro. O es palabra o es nada. Sin duda. Lo decíamos con la pintura con el color. O la fotografía con la luz. Claro. La fotografía es pintar con luz, como dijo alguna vez una querida fotógrafa amiga. Pintar con luz. Claro. O sea, ¿qué es hecho? Es encontrar un momento en el que por cierto proceso lumínico capto un momento. Exactamente. Eternizo un momento, pero eso no es color, eso es manejo de la luz. Totalmente. Traducir este lipograma en tanto que no se trata solamente de un trasladar del francés al español, les presentó un problema muy grande a los traductores. Porque tenían que trasladar no solamente un argumento, un sentido, sino un método. Porque ahí hay también un concepto de método. La forma de la novela, la forma, el modo en que se construye la novela, lipogramáticamente, es decir, anulando una letra esencial, se termina constituyendo en el contenido. Como decíamos con los muchachos de Banda Sonora Original, vaya un saludo a Diego Cirulo y a Villalba, el cómo es el qué. O el qué, estoy contando, no se puede entender sin el cómo. Lo que desapareció es la letra, claro. Se desaparece la letra, ya no es avant la letra. No. Es otra cosa. Entonces, en Pérez, la traducción, o sea, quienes traduzcan esta novela, tratan de seguir los mismos pasos que Pérez debió haber seguido en el original. Son dos novelas paralelas. Sí, exacto. Lo tenemos que decir, se traduce como el secuestro. Bueno, hay de hecho un hecho delictivo, un secuestro, una disparición, ¿no? La traducción, traducirlo como el secuestro, bueno, fue bastante acertado. Sí, el problema está... Claro, ya desde el título está la tradición, porque no es la desaparición. No es la desaparición, es el secuestro. Claro. Bueno, acá en Argentina tenemos toda una cuestión con desaparición y secuestro, bueno, no me voy a poner con eso, pero un secuestro es una desaparición. Sí, sí, sí. Pero el gran fenómeno de esta novela revela justamente que hay capas y capas y capas que yo creo que el propio Pérez sabía. Sí. Que estaba trabajando con un material extremadamente complejo y que iba a ser, como decía yo, le he escrito una novela que le llevará 100 años a los críticos entenderla. Bueno, Pérez no esperaba tanto, creo yo. A los dos años se iban a dar cuenta, 30 años les tardó, le llevó traducir esta novela. A cuatro, cuatro traductores. Cuatro traductores, un equipo de traductores. Y no es el Finnegan's Wake. No, que es intraducible. Es intraducible porque está escrito en 27 lenguas. Sí, no. El Finnegan's Wake es otra cosa. El mío que lo tiene que traducir. Claro, el mío. Pérez practica la narración como una arqueología de la existencia. Qué buena frase. Que reconstruye pieza a pieza y las tramas en Pérez, el contenido, vos bien relatabas en las cosas, son, dice un crítico, tasaciones periciales que garantizan la existencia de la historia con mayúscula, aunque ésta venga contemplada desde afuera. Porque ahí es donde Pérez no solamente interviene en la problemática de qué es literatura, qué es el arte literario, qué es la literaturidad. Exacto. Y por supuesto la respuesta nunca se va a encontrar por fuera de la literatura. Como dice Claude Bougelin en un libro llamado George Pérez par Claude Bougelin a través del carnaval de la paternidad. Pérez se autoproclama como heredero de una tradición entre las que están Proust, Baudelaire, los grandes maestros en la literatura francesa, ¿Cómo se llama este? Marcom Lory, Marcom Lory, Flaubert, etc. Y termina diciendo Bougelin. Ahora, el problema es que no sabemos decir si Melville o Raimond Quenot fueron los que engendraron a Pérez o si de alguna manera Pérez les dio nacimiento. Claro. El original es infiel a la traducción. Diría el querido Georgie respecto de otro francés medio raro. Exactamente. William Beckford que no era francés pero le pegaba en el palo. Sí, exacto. El original se infiel a la traducción. Exactamente. Y quiere decir esto y que después Harold Bloom en La anatomía de las influencias y previamente en La angustia de las influencias plantea un poco más críticamente es decir, en definitiva lo que tenemos es un compendio de herencias literarias. Bueno, Pérez se viene a plantar aquí no solo como un heredero de sino como el iniciador de algo distinto. Que es lo que hace Calvino también. Sí, señor. Sobre todo cuando una noche de invierno un viajero. Totalmente. El castillo de los destinos cruzados. El castillo de los destinos cruzados. Las ciudades invisibles. Los amores difíciles. Exactamente. El balón rampante bueno, lo dejo Sí. Incluso nuestros antepasados ¿no? Las tres. Las tres. La caballera la saga de los destinos cruzados. El bicicleta de mediados. Pero esto se completa, Diego. Esto se completa. Con una novela con E. Con E. Claro, La disparición y Le revené. Le revené. Decirlo vos porque no está traducido. No está traducido. Es imposible. Es imposible traducirlo. Está todo en E. En E. Exactamente. O sea, es imposible pensar en castellano creo yo toda una novela que esté todo en A o todo en O porque a ella directamente es otra novela. Exactamente. Eso es el juego. Me voy a poner polémico y me saco los anteojos. Uy, Dios. Bien. Señores. Yo respeto muchísimo lo quiero muchísimo lo he leído mucho al querido Julio Cortázar. Lo he leído muchísimo y sé que me faltan dos vidas para leer lo que leyó Cortázar para escribir lo que escribió Cortázar pero tratemos humildemente lo digo de no endiosar Rayuela como experimentación lúdica Rayuela es una novela que se puede leer de dos maneras pa 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 obviamente que seguro Cortázar había leído estos muchachos seguro vivía en París perfectamente vivía en París por supuesto hasta habrá estado no sé se habrá tomado un café a metros pero ¿qué pasa con Rayuela? Rayuela es un ejercicio muy simpático no es una novela para mí y tiene dos formas de leer nada más o leo linealmente o voy saltando con las indicaciones de Cortázar es un experimento válido sí o hasta el capítulo 56 se terminó perec perec es otra liga perec es otra cosa esto se lee en orden se lee en orden porque es un orden matemático pero a mí lo que me llama y me encanta de perec en ese sentido ahora te voy a robar las cosas es que no hay forma de leer a perec si no es a partir del lenguaje por supuesto por eso digo ojalá uno pudiera leer en francés y disfrutarlo en francés tenemos que leer las traducciones pero bueno qué sé yo yo te voy a decir una cosa Diego acá en Argentina se ha vuelto no sé qué pasará pero se ha vuelto imposible conseguirlo yo los busqué en su momento quise leer la disparición en francés y no la conseguí cada vez se está volviendo más difícil conseguir ese tipo de cosas y se consiguen las traducciones y demás pero bueno por supuesto ahora con internet y demás uno por ahí puede conseguir alguna cosita yo leí en francés del un hombre que duerme es un juego impresionante cuesta para los que tenemos al francés como una segunda o tercera lengua cuesta porque perec es un maestro del lenguaje realmente en ese sentido retomo lo que vos decís Diego porque hablamos de juego y yo empecé esto diciendo homo ludens ¿saben por qué lo dije? por Huizinga por el libro de Huizinga siempre citamos el otoño de la edad media que es prácticamente omnipresente de esta charla pero hay otro gran libro de Huizinga que es homo ludens en el que se trabaja el juego ojo con esto el juego tiene reglas no hay nada más libre que tener reglas que descubrió Ulipo o mejor dicho que llevó adelante con el gran Raymond Quineau que era matemático para ser libre hay que conocer reglas es decir que más libre que decir no escribas con A porque tu libertad va a ser está tan acotada que empiezas a crear es la constricción es la constricción la constricción o algo así exactamente exacto comprimo el lenguaje de tal forma que tengo que yo mira hoy perdón por el paréntesis pero hoy hablaba con mis alumnos de la escuela secundaria y les decía hablando de Shakespeare les decía que valor el de la censura porque Shakespeare viviendo en un tiempo bastante complicado complejo como muchos autores Borges lo decía siempre tenía que trabajar con algo que era decir lo que pensaba de una forma claro entendiste Diego a eso voy Pérez y estos señores ya no viven por suerte es decir hay libertad pero ellos se le imponen como una manera de creatividad no podés usar la palabra no podés usar ningún insulto Diego pero tenés que insultar a aquella persona entonces que viene viene el ingenio empezamos a ver que las palabras pueden cobrar no es lo que hizo Aristófanes en las comedias no Aristófanes en vez en vez de usar el insulto como empieza a generar insultos que lindo estupendo claro departamento de insultos departamento de insultos venga y anótelo claro paréntesis perdón los Monty Python el chiste del sketch el chiste del departamento de caminatas eso es una genialidad claro la regulación totalmente porque uno piensa regulamía catedramía totalmente no catedramía regulamía totalmente es decir su maestrillo con su librillo la idea es que cuando uno lee por ejemplo a Rabelé Rabelé pasa lo mismo Rabelé vive una etapa de unos digamos así de una persecución si oscurantismo porque ya ya las cosas han vuelto ya está ya terminó la edad media el oscurantismo de la modernidad ¿no? entonces ¿cómo hago para? lo mismo que Shakespeare ¿cómo hago para? entonces muestro una escena pongo que se dio la tempestad pongo una pareja que se enamora y estoy mandando un tratado de alquimia genial en un nivel por supuesto hay otros acá pasa lo mismo la disparición uno dice sí desapareció una persona pues la letra y la que está desapareciendo ¿y qué significa que he matado el lenguaje? que hay un montón de elementos que no puedo porque piensen ustedes que el verbo el verbo amar en francés es con E yo te voy a confesar algo se me dispararon un montón de cosas voy a tratar de ordenarlas sí dicto clases en el profesorado junto con vos y tengo una cátedra en la que son todas mujeres bien menos un varón ajá sintaxis muy bien vos sabes los esfuerzos que tengo que hacer personalmente y lo he confesado públicamente en algún recreo y en instagram con respecto al lenguaje inclusivo y tal y me obliga a tener que repensar pero desde el código nuevo de la comunicación en la que te ponen en un lugar de entre comillas y no tantas de censura verbal entonces uno tiene que pensar las nuevas formas de interpelar de interpelar no lo tengo que decir en inglés to address dirigirse a a un grupo que no es heterogéneo pero que es mayoritariamente femenino entonces uso el lenguaje inclusivo no ¿qué maneras utilizo? quienes están aquí presentes claro ustedes los que están presentes quienes están aquí presentes claro pero eso implica también bueno estoy ya me estoy metiendo en camisa de once varas pero lo hablábamos con Alberto Tricarico quien va un saludo muy cordial está haciendo un curso de cine clásico de Hollywood muy interesante y planteaba Beto voy a decir como con afecto que la censura en el cine clásico de Hollywood era un elemento necesario como el mecenazgo como el mecenazgo ¿por qué? porque como bien dijiste si yo te doy mirá es como si yo te dijera mirá acá tenés Sebastián 10 millones de pesos para que vos trabajes 5 años y hagas tu ópera magna tu magna ópera bueno ¿y vos qué vas a hacer con esos 10 millones de pesos? me voy y te vas a comprar un whisky te vas a comprar un departamento y que ¿cuándo vas a escribir? no ahora yo te digo mirá tenés estos 10 millones pero tenés 15 días para darme 10 libros es lo mejor que me puedo hacer bueno volviendo un poco a los muchachos de Olipo ellos decían a ver muchachos bueno ¿podemos decir cualquier cosa? no vamos a ponernos reglas esas reglas delimitan el trabajo como el ajedrez exacto el principio del ajedrez es un juego matemático es un juego matemático totalmente y lingüístico y tradicional por otra parte por supuesto y épico bueno esta gente jugaba al ajedrez eran maestras Hitchcock Hitchcock uno de los más grandes artistas católicos citando a a nuestro querido Ángel y a su obra filma la escena más icónica de su cinematografía digamos icónica en el sentido de que es la que trasciende todos los tiempos que es psicosis psycho en realidad psicosis es una traducción bastante espuria porque psycho es el psicópata Norman Bates la famosa escena del baño de la ducha en la que la madre entre comillas asesina de Norman Bates que es el propio Norman Bates asesina a esta mujer en el baño la filma con no sé 18 planos cuando expresamente había una censura creo que era el código Geyser que prohibía filmar baños en el cine clásico de Hollywood es insólito claro entonces que te hace el tipo te mete la escena más importante la película en un baño no te firma el baño te firma la ducha claro por eso y volvemos a esto digo Perek o Lipo demuestran esto la mejor forma de hacer una revolución es desde adentro y usando el mismo sistema que promueve esa censura realmente Griffith ¿por qué hace Griffith con el cine? bueno maestro digo suponete que yo quiero ser poeta yo soy poeta y voy a estar y voy a expresar los sentimientos del hombre ensimismado en el siglo XX voy a empezar a escribir en verso blanco porque no tengo límites porque mi subjetividad me interpela a manifestarme y a desarrollarla escribime diez sonetos con rima consonante quiero que me escribas diez sonetos y que esos sonetos sean perfectos después nos juntamos a hablar Dalí lo hemos dicho más de una vez es famoso por los relojes que se derriten que se yo que el surrealismo y todas las pelotudes que se sigue pero ustedes vieron la crucifixión de Dalí la forma San Juan de la Cruz en perspectiva en eje vertical a ver Perek que difícil este Perek bueno sí es difícil porque levanta el culo de la silla guarda que se te va a quemar levanta el culo de la silla y ponete a pensar primero en la forma y el contenido va a tener otro sentido porque si pensamos termino con esto si pensamos en el contenidismo yo voy a escribir como te decía una novela que ponga en crisis la situación del sujeto atado por el capitalismo entonces mi protagonista va a ser un proletario que aburrido que aburrido las novelas realistas el realismo socialista las mejores novelas socialistas no son socialistas exactamente Oliver Twist the greatest trick the devil ever pulled was convincing the word he didn't exist lo digo en inglés porque me sale mejor el mejor truco que llevó a cabo el diablo es hacerle creer al mundo que no existía Charles Baudelaire no lo sé en francés entonces bueno llevémoslo a la inversa y Pérez nos pone en ese lugar hay dos o tres cositas más Diego si tenemos tiempo cuánto vamos no recién estamos empezando bien ponele en 1974 escribe algo que también es raro que es especies de espacios o sea especies de espacios ya en castellano es un juego de palabras lo escribe porque alguien le comenta la relación que existe con el espacio tiempo y él decide hablar de los espacios es una genialidad porque son pequeños capítulos en los que va analizando los espacios una habitación una casa el exterior y demás el campo haciendo referencia casi como una especie de diccionario a lo que es un mundo de lo espacial en la novela o sea es una gran reflexión sobre la carga de la novela piensen ustedes que estos señores escribían reflexionando o sea de alguna manera son un modelo ¿sí? un modelo que se está planteando un modelo para el cual se restringían dentro de ciertas formas porque Pérez son novelas son novelas tienen argumento totalmente no van a encontrarse con un pelotudo que está divagando sobre la nada ya pasaron los 40 minutos así que puedo pudiar ya estamos abiertos cuando tiene una que se llama tentativa de agotar un espacio parisino lo que hizo Diego es maravilloso es una novela corta se las recomiendo si quieren entrar a Pérez que incluso es una forma se sentó en un café en París no en el café de la Pé me das el pie para mi acuerdo perdón se sentó en un café de París ¿no? un café una terraza ¿no? un edificio en frente no sé más que la calle ¿no? y una pequeña plaza ¿no? de esas que hay en París chiquititas y durante 48 horas Pérez permaneció sí, sí aparte era Pérez que era un genio me vuelvo con cuatro cuadernos copiando todo lo que pasaba todo copió todo eso es ser genio es un genio era un genio una señora pasó con un changuito por decirlo de una manera con un nene a la mano y le dijo arrete no sé qué es eso bueno tal cosa otro abre la puerta y se le traba otro perdón ¿cómo es el francés Carrero? arrete no es ese francés de corte pelo de peorro sí, sí vos tú los que dicen que el francés es dulce deberían ver a dos franceses ahorita la campiña francesa en un cruce de camino transportando vino exactamente claro y sobre todo cuando están entonados después nos dicen a los italianos pero los franceses oh bien qué monotemático que están por rin con la italiana perdón disculpen bueno en fin lo que pasa es que nosotros somos la mancha de tuco y ellos son el gravy la mule we are the gravy claro exacto ellos son por favor por favor yo los he visto en la calle gritando aparte el gravy ¿qué es el gravy? salsa de grasa de carne básicamente qué bonito o sea se sentó copió todo tomó nota de todo lo que ocurría y con eso construyó un texto o sea se impuso la idea de ver qué pasaba por eso la novela se llama tentativa de botar un lugar parisino realmente todo lo que transcurre ustedes me dirán pero parece una crónica periodística no lo es es pura literatura ¿por qué? porque en realidad no es que ocurra un hecho fundamental sino que es la sucesión en el tiempo basándose en la idea de una perspectiva bueno porque el narrador está desde una perspectiva es inevitable ¿no? vos sabes que en 1978 Pérez escribe Yo me estudié Yo me estudié Yo me acuerdo o me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Hace poco salió una tentativa bastante discutible de un escritor argentino que lo llamó Me acuerdo bien el escritor profesor de teoría literaria El original supera la copia Sí en este caso la traducción es bastante deficiente respecto del original en realidad y ojo porque Pérez se había basado en I Remember de Joe Brynard el ejercicio que hace Pérez es muy similar a tentativa de agotar un lugar parisino en el sentido de que son 480 fragmentos de no más de 3 4 renglones en los que Pérez sostiene me acuerdo que la caja de bombones pirulo tenía un moño me acuerdo de que tal cosa me acuerdo me acuerdo me acuerdo me acuerdo uno dice ¿qué es esto? 480 fragmentos de recuerdos y ahí es donde ingresa el problema justamente de cómo registrar la percepción del devenir temporal eso es un tema la percepción el siglo XX es un siglo de objetos de Joe es un siglo de objetos es un siglo de imágenes superpuestas es un siglo caótico el siglo XX entonces Pérez lo que hace es como decía anteriormente una arqueología no del saber una arqueología del siglo XX para construir justamente un panorama del momento en los años 50-60 bueno vos fíjate Diego acabas de citar indirectamente a Foucault Le Motelichot Le Motelichot y voy a esto arqueología muy bien uno de los grandes libros de Foucault es arqueología del saber Pérez es lo opuesto totalmente de Foucault porque arqueología es arjayós volver al arjé y la falta de de cita de Pérez no hay una cita no la necesita es el lenguaje entonces si el siglo XX como decíamos es un siglo de objetos de imágenes de fricción y movimiento cuesta detenerse a entender el devenir de ese movimiento totalmente entonces Pérez que se detiene en el envoltorio de un dulce se detiene en la ropa que llevaba un artista se detiene en una canción que escuchó cuando era niño se detiene en una moto que pasaba por la calle se detiene en elementos en recuerdos individuales acaso banales sin sentido para decir esto es lo que sucede exacto hagan el ejercicio totalmente hagan el ejercicio siéntense en un café ni siquiera en un café agusen agusen el oído también en la calle en la vía pública la cantidad de frases la cantidad de frases y esto es esto es la lengua de nuestro tiempo esta es la cadencia de nuestro tiempo la entonación de nuestro tiempo bueno después hagan el ejercicio más complejo que es trasladar eso y convertirlo en materia literaria eso es perec viajando en transporte público dio tenía detrás de mí a dos señoras de nacionalidad paraguaya me di cuenta enseguida no solo por el tono sino por lo que decían y porque hablaban de mí bueno no terminé la frase pero él ya se la adjudicó y ahí voy a usted asumió lo que va a venir bien cheque en blanco me dio escuchen bien sea libre las dos señoras les afea dijeron lo siguiente ¿te gustan las bananas ecuatorianas? porque a mí me gustan más las paraguayas yo pensé en Paraguay no hay bananas cuando agusé el oído yo estaba leyendo en el colectivo las señoras empezaron a reír y una y otra dijo entonces me entendiste ¿no? lo que te quise decir con lo cual todo el doble sentido que tenía eso fue construido por una frase que estaba sacada de contexto totalmente y que uno dice viene de una conversación no porque yo las había escuchado se habían sentado recién y una le dijo a la otra le expetó la frase como si yo ahora dijera Diego Inglaterra le ganará Alemania en medio de esto y vos decís Perseba ¿en qué estamos? en Perek claro estamos en Perek o sea la realidad de Perek es totalmente realista en ese sentido la última novela Diego ¿te parece? que es La vida instrucciones de la vida moda emplua bien traducida como la vida instrucciones de uso me parece a mí porque traducirla como la vida modo de empleo sería un espanto es como la mise en place la mise en place exactamente instrucciones de uso eso es una frase bien castellana es la novela más larga de Perek una novela extensa bien bueno otra genialidad ¿qué hace Perek? ¿cómo se restringe en este caso? a un edificio él toma un edificio que existe yo ahora no recuerdo la calle pero bueno lo tengo en ebook por eso no lo tengo aquí arriba muchos de los libros de Perek los tengo en ebook por una cuestión de economía realmente y de piratería sí exactamente de piratería un edificio en el cual Perek nos va a ir metiendo desde la escalera en cada una de las de los departamentos en cada una de las habitaciones para observar fundamentalmente ah ya sé que busca usted profesor para observar de manera genial a los personajes de adentro o sea son mil novelas porque por ejemplo es departamento primer piso departamento uno departamento primer piso departamento dos no sé A, B, C no importa en uno vive una señora sola que es una anciana y ahí viene la historia en otro ustedes me dirán pero parecen cuentos no porque volvemos a salir a la escalera y volvemos a unir o sea como una especie de las mil y una noches porque el punto de vista termina construyendo el objeto no lo estoy diciendo en el sentido estructural lo digo en el sentido perequiano o perex alguien la definió como una novela de casa de muñecas las casas de muñecas se ven de afuera y es como que si uno no tuviese las paredes exteriores entonces se puede ver el interior es verdad pero la cantidad de vidas narradas absolutamente insólitas hay una en la que hay hasta magia negra usted para que se den cuenta no es que son vidas la vida burguesa la vida que se yo la vida de una anciana la de las criadas muy interesante se va metiendo en los departamentos de servicio y demás porque es un edificio que tiene muchos digamos muchas clases sociales por decirlo de una manera conviviendo a la vez están los intereses el que tiene un interés en tal cosa el que es un joyero entonces hay todo un mundo bueno y para cerrar este año apareció en París lamentablemente es imposible que lo tenga acá pero escuché el comentario leí apareció un libro de una investigadora francesa creo que es una historiadora muy interesante ¿qué hace? toma un edificio en París ella lo hace no literal y ahora van a ver por qué toma un edificio en París con una historia tristísima es un edificio que en la ocupación alemana estuvieron un conjunto de chicos judíos que luego fueron a los campos y toma la estructura de Perek y la pregunta es la siguiente parece que algunos lograron salvarse es decir los habían escondido ahí hasta que los nazis los descubren Perek no fue uno de ellos se pregunta porque Perek era un niño y vivió en esos en esos lugares entonces ¿cuál es el mejor homenaje a Perek? otra vez la vida instrucciones de uso pero ahora desde la realidad ya no desde la realidad que nos revela el uso instrucciones de vida instrucciones de vida que bueno exactamente yo tengo una enorme por eso tengo su foto tengo un enorme cariño lo van a ver incluso en alguna entrevista hay entrevistas en francés en youtube y demás tiene mucho de un aspecto de juguetón pero no es de ninguna manera una persona frívola Perek era un racionalista al marco y una persona claro como todo un lipo un gran discípulo de su maestro Ramón Quenó otro genio que vuelvo a decir vamos a dedicarle un programa pero yo siempre digo 99 ejercicios de estilo es un libro que tiene que leer todo escritor todo escritor como narrar una historia 99 veces de manera distinta bueno Juan José Saer claro bueno Saer tiene otros elementos yo me siento con esta afirmación categórica de que es Claude Simón traducido es otra cosa uno lee el cuento un cuento de Saer un caso de ignorancia es tan perequiano claro es un cuento de una sola oración de tres páginas si él hubiera sabido que a pesar de papapá y si además coma y si además hubiera sabido que un hombre que está a cierta distancia de un revólver no puede solamente escapar y además hubiera sabido que el hombre entonces no habría tal cosa y no habría hecho tal cosa condición condicional condicional un ejercicio Saer es eso Glossa el limonero real hay una influencia por supuesto es que bueno él vivía en Francia y por otra parte Diego tener en cuenta que lo que hizo Ulipo dio puerta de apertura a una cantidad de construcciones posteriores de enorme profundidad teniendo en cuenta que la forma no es un accidente no la forma es el contenido la forma es el contenido el cómo es el qué exactamente es decir por eso ustedes verán que nos detuvimos en las novelas y todas presentan una problemática muy bien resuelta en torno de la forma que narro en 24 horas no voy a usar la E no voy voy a usar la tercera acepción de todas las palabras no voy a usar los artículos voy a restringirme en torno de los personajes el tiempo va a fluir de una manera que va a ser circular no sé lo que ustedes quieran todo eso lo hizo y de manera genial no por nada como decíamos al comienzo era un gran constructor de crucigramas que es un ejercicio que realmente yo que soy me gusta llenar crucigramas realmente admiro cuando una persona hace un crucigrama original uno se da cuenta por la forma por el tipo de palabras no por buscar la quinta acepción de la palabra casa porque a mí me bronca cuando digo a poco pedé primero claro exacto si no está esa delicadeza bien creo que hemos cumplido por lo menos a modo de introito de prolegoto vayan a leerlo este comentario aproximación al queridísimo George Pérez que nos ha iluminado bueno ahora está medio sobre expuesto porque es ahí está George Pérez invitamos a que lo lean invitamos a que se suscriban si no están suscriptos cosa que está muy mal están viendo no están suscriptos hay condena papal hay excomunión reservada a su santidad como leo por allí exactamente abajo van a encontrar los enlaces para la revista para conseguir nuestros libros que están publicados en Sofía Casa Editorial en ediciones Matrioska y seguimos produciendo y como siempre Sebastián te digo es un placer lo mismo porque la última página siempre es seguir leyendo totalmente Diego que bueno nos vemos el jueves seguramente el próximo lunes y quien sabe cuándo en una nueva emisión de la última página chao gracias adieu merci bueno yo espero de la música no lo mismo que es no 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 ¡Suscríbete al canal!